Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Soy John Garavito y me encuentro con Montserrat Monzón y Pamela Ruz. Ellas son parte de esta obra llamada Coanda, de la que queremos saber todo. ¿Cómo están, chicas? Muy buen día. Hola, John. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Todo muy bien. Muy contentas de estar aquí. Claro, porque lo que nos reúne es precisamente este proyecto llamado Coanda, que tendrá temporada del 21 de octubre al 9 de diciembre en el Teatro La Capilla. Y del que, por favor, les pregunto si me pudieran decir acerca de qué va, de qué trata esta obra llamada Coanda. ¿Quieres empezar tú, Montserrat? Sí, pues la obra es una comedia. Podría también tener tintes de ciencia ficción. Sí. Depende de la perspectiva del espectador. Sí o sí es una comedia, es muy divertida. Somos cuatro actrices contando una historia. La historia de diferentes mujeres. No sé cómo más explicarlo. A ver, continuas tú, Pam. Pues sí, justo es muy interesante porque es una comedia, pero al mismo tiempo habla de temas muy profundos. Habla de, bueno, justo creo que eso es lo que da la posibilidad de que sea una buena comedia. Siento que es una obra que te da la oportunidad de recapacitar, de pensar un poquito como hacia adentro de ti. Y siento que el mensaje que busca transmitir es como esa conexión contigo, el entender tu humanidad, el apropiarte y amarte de ti mismo, el apropiarte de tu ser. Te da la oportunidad de ver las cosas de un modo distinto y de hacer las cosas quizá no como se esperaba que las hiciera, sino como tu más profundo ser te manda a hacerlas. Y cómo eso te libera de las cargas profundas que nos hacemos, con el que vamos llevando, así con el tiempo, con las expectativas, con todo lo que dejamos que nos vaya pesando y arrastrando. Siento que esta obra es eso, es como al mismo tiempo que te hace reír y te hace reflejarte en las tonterías más banales y más humanas que tenemos. Te invita a hacer como ese viaje hacia adentro para descubrir qué es todo ese peso que traes cargando y cómo podrías deshacerte de él. Entonces, a través de monólogos, son estos cuatro personajes que sí tienen interacción y van teniendo estos diálogos en los que expresan precisamente estas situaciones y sentimientos. Nosotras como actrices interpretamos diferentes personajes. Es una historia, no es una historia lineal. Y vamos cambiando durante la escena. A veces es narraturgia, a veces estamos hablando directamente al público y contando así tal cual la historia. A veces interactuamos entre nosotras, desde los personajes. A veces interactuamos entre nosotras, desde nosotras, como narradoras, como actrices. Y así, básicamente. Suena muy interesante. Sepa el público que esta obra fue ganadora del Premio Bellas Artes de Dramaturgia, Luisa Juan Estefín Hernández, en 2023. La Dramaturgia fue a cargo de Carlos Alfonso Nava, dirigente Ángel Carrojel, y la compañía, pues, es Repente Teatro. En el elenco está Fátima Favela, Montserrat Monzón, Pamela Ruiz y Minerva Valenzuela. Esto se presenta, además, los lunes a las 8 de la noche en la Capilla, en el Teatro de la Capilla y en Coyoacán. Resulta interesante la manera en la que se está abordando, según nos platican. Porque, si bien es un tema importante y que ha adquirido mayor notoriedad justo con el paso del tiempo, también ha sido por las circunstancias que lo envuelven. O sea, las consecuencias que exiguen, la violencia, la discriminación, esta falta de oportunidades o distintas oportunidades para hombres y mujeres. Y creo que a través de Coanda se muestra con estas historias, pues, algo atractivo y que reflexiona, ¿no? O sea, provoca reflexión. Sí, 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 de acuerdo. Y además también tiene una cosa muy bonita que es justo el título, ¿no? Que el otro día lo estaba platicando con unas personas que me preguntaban, oye, ¿y qué significa? Y me gusta que hay mucho de esto, ¿no? Que no es una palabra que tengamos así como del día a día. Muchas veces, bueno, nosotras nos tardamos en comprender el significado y es un efecto, ¿no? Y es bien bonito la metáfora de cómo este efecto, llevado a nuestra vida, a la manera en la que entendemos y nos entendemos, nos puede dar otra dirección, ¿no? Es muy bonito. A mí eso me parece una poesía. Sí, porque es la manera en la que presentan estas historias, de, sí, sin tener que ser como tan burdos o descriptivos, pero que a través de la reflexión de estos personajes resulta eso, ¿no? Compartir la empatía, el acercamiento con estas ideas y que, pues eso, genere reflexión en los asistentes y quienes vayan al teatro. Sí, así es. Chicos, además, entonces, esta temporada ya inicia este 21 de octubre y solamente estará los lunes. Pareciera que son, pues, una larga temporada, pero en realidad como solo es una función a la semana, son poquitas funciones, así es que el público, quienes estén viendo este interview, vayan, asistan, compren sus boletos. ¿Cómo podemos adquirirlos? ¿Cómo podemos adquirir los boletos para asistir a Wanda? Bueno, actualmente existe la preventa, o sea, ya, ¿no? Porque falta tiempo, ya es el lunes el estreno, entonces hay un descuento en preventa a través de la página de la capilla en Boletópolis, o sea, ahí pueden buscar nuestra obra y ven los boletos de la preventa, o bien a través de la página de la capilla el resto de la temporada o yendo directamente al teatro. Y yendo directamente al teatro hay diferentes maneras también de adquirir los boletos. Tú puedes llegar antes de la función, un poco antes y comprarlos en taquilla, o puedes llegar a la venta en caliente, que en este caso los lunes empieza a las seis y media y los boletos te salen a la mitad de precio. Es un descuento que tiene la capilla siempre, en todas sus funciones, y la nuestra no es la excepción. Entonces, esa promo está bien interesante para que puedan acompañarnos. Perdón. Y también hay otro descuento para la gente que ya conoce el trabajo de la compañía, de repente te atrope a quienes hayan ido a una función reciente o tengan pensado en obras de la compañía, también te están dando descuentos con el boleto, presentando el boleto, ya sea de Coanda para otra obra o de otra obra para Coanda. Pues está increíble, y muchas razones para asistir al teatro, específicamente para ver Coanda y todo lo que suceda en el teatro de la capilla. Así que les agradezco mucho que sea una temporada exitosa, sobre todo lo que implica el mensaje de la obra, que conecte con muchas, muchas personas. Muchas gracias, John. Ojalá que así sea. Muchas gracias por el espacio. A ustedes y que tengan muy buen día. Nos encontramos en la capilla, en Coanda. Ahí los esperamos. Gracias. Gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.